Te va a ver todo el público, panzas, no. Güey, Silver, ¿dónde vas güey? Ah, era para los que no saben, nosotros pues somos un grupo de amigos que vamos a ir a hacer algo salvaje, una locura, como siempre, siempre hacemos. Este es, lo voy a presentar, el Juanito, el Guía, el Josué, Joshua, el protector, ¿cómo te dicen en el box, Josué? ¿Cómo te apodan tus colegas boxeadores? Black Plague. Black Plague. Él es el mono, el mono o el kimono, y ese es el Esteban. Ah, el camarógrafo, sí, no puedo faltar, güey. Fotógrafo, ¿cómo se dice en Black Plague? Ahorita vamos a entrar a... Chingada, es un pinche entrenamiento mortal porque Silver quiere superar a Rocky. Ah, mi Silver, ¿qué vas a superar a Rocky? Ah, güey, eso. A entrenar en las montañas, nada que un gimnasio acá de cómodo, donde la chingada en las montañas. ¿Sí o no, Silver? Sí. ¿Cuál es tu motivación, cabrón? ¿Cuál es tu motivación? Güey, como no tenemos patrocinio, como no tenemos patrocinio, entrenamos en las montañas. Claro, eso es todo. Para buscar apoyo con nuestros próximos candidatos que lleguen al poder. Hacemos lo mejor de poder. Bueno, eso ya fue muerto, pero sí, a nosotros nos gustan los salvajes. ¿Cuál es tu motivación, Silver? Vamos a ser siempre mejor, cada vez más fuerte. Más fuerte. A las montañas. Vamos a campamento. Tenemos un duelo mañana, muchachos, ¿eh? ¿Qué es lo mejor? Sí, güey. El entrenador. El Jonsa, el entrenador. No, pues no, fume, cabrón, vamos, somos deportistas.